La temporada vacacional apenas inicia. Muchas familias poblanas se preparan para salir de la ciudad durante el azueto. Se recomienda tomar medidas de seguridad antes de dejar sola su vivienda. Cierren llaves de agua, cierren la llave del gas, porque increíblemente esto también nos genera una inseguridad impresionante y una cantidad innumerable de accidentes. Desconectar todos los electrodomésticos dentro de casa, cerrar las llaves de paso, nunca dejar a las mascotas encerradas. Mientras usted esté ausente, es importante que deje su casa y pertenencias bajo cuidado de alguien en quien confíe plenamente. Intenta encargar tu casa con un familiar o amigo de confianza. Todo lo que sería joyas y alhajas, intentar dejarlas con un familiar de confianza. Sale aproximadamente entre un 20 y un 22% de población de vacaciones, porque obviamente se junta con las vacaciones de los niños y tienen la libertad de poder salir. Pero aunque no lo creas, también se incrementa el delito y se incrementa el robo en casa habitación un 30%. A la persona que se le va a confiar su casa, a alguien así de confianza, que no sepa, que no lo andan divulgando, y en redes sociales no poner nada sobre la vida personal de las personas, nada absolutamente. Si usted deseaba presumir en redes sociales a dónde saldrá estas vacaciones, piénselo dos veces. Esto podría provocar que visitas inesperadas lleguen a su casa mientras no está. ¿Qué sucede? Que le estás avisando a todo el mundo que durante dos semanas tú no te encontrarás en tu hogar. Hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cuestiones. Hay que ser muy responsables también de nuestra propia seguridad y no todas las personas son dignas de nuestra confianza. Recuerde verificar el estado de su automóvil antes de salir a carretera.